qué tal nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de los todoterrenos más populares de la marca ford que se transformaron en su propio sema show y bueno como sabemos la firma automotriz del óvalo azul presentó cuatro modelos concept modificados y bien armados de sus todoterrenos bronco ranger y f-150 ideados para para la cancelada versión de este 2020 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como muchos eventos también en el mundo automovilístico el famoso sema show de la vega se vio obligado a transformarse tal y como se conoce sin embargo eso no evitó que las marcas presenten interesantes propuestas modificadas que tenían ideadas para este evento de una manera más virtual bueno ese es el que es en el caso de la compañía ford directamente lo ha hecho creando un evento propio con el nombre de ford auto night se macho especial en el que la firma automovilística del óvalo azul reveló en aquella madrugada cuatro interesantes modelos conceptuales modificados de sus todoterrenos más famosos los bronco bronco sport f-150 ranger bueno dentro de esta especie de este especial cuarteto que sin duda el más llamativo de todo de todos es el conocido ford bronco padlands sartquatch judos concept el cual es un salvaje bronco bien preparado para la conducción off road más extrema con una carrocería liberada de de las puertas del techo incluso de los pasos de ruedas y decorada con una librea especial del famoso caballo bueno no sólo eso sino que también posee otras piezas especiales como un robusto cabrestante y protecciones en la parte frontal y luces auxiliares encima del parabrisas junto a un techo elona incluso cuenta con un equipo de sonido de jbl en su parte posterior su pariente directo también aventurero aunque como aunque con un aspecto mucho más extremo es el bronco sport padlas overland concept de demand industrias que se convierten en la en el aliado perfecto para un día de acampada en la naturaleza el cual posee un gran porte equipaje sobre su techo con una barra de luz led y todo remolque ligero para 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 lo que le permita al dueño para montar su propia base bueno también hay espacio para las pickups como el como la f-150 limited hybrid super crew y la forranger x lt tremor estas dos camionetas vienen armadas en la zona de su cama posterior con diferentes estructuras para cargar toda clase equipo desde tablas de surf hasta cajas de herramientas como sabemos el mencionado f-150 limited hybrid super crew posee además una altura más elevada gracias a una nueva suspensión de vds también posee ruedas todoterreno acompañadas con unas brillantes llantas especiales y pasos de ruedas más ensanchado para un aspecto aún más imponente y sin embargo su hermano pequeño la la camioneta ranger x lt tremor es el que apuesta por una verdadera imagen aventurera añadiendo añadiendo a su nuevo equipamiento extra en la parte posterior un snorkel y un acabado para su carrocería más deportivo con unas que posee que posee una pintura blanca con franjas y otros otros detalles en color negro y rojo aparte de contar con escalones nuevos y en los umbrales de las puertas y con esto me despido adiós camifara chau 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 chau